Hola, bienvenidos a mi canal, otra vez. Los que estéis suscritos a este canal, no sé si os acordaréis de mí, porque hace 3 años puede ser mi último vídeo. Ahora todos los vídeos de este canal están en oculto, menos el de presentación, que precisamente ese vídeo está en privado. O sea, no puedes verlo ni con enlace ni de ninguna forma. Todos los vídeos que tenía anteriormente, os voy a poner a lo mejor algún clip para que podáis ver algún fragmento de esos vídeos, pero a lo mejor en el futuro sí que puedo reaccionar a ellos, pero ahora de momento los voy a dejar ahí. Porque ahora los veo y digo... Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer el 15 fotos tag, que es uno que tenía muchísimas ganas de hacer y además también me lo pedisteis por un directo que hice de Musiclip. Última foto que he subido a Instagram. Es que, a ver, la última foto que tengo subida ahora mismo es una con el abrigo nuevo de la última sesión. Pero claro, no sé cuándo voy a subir este vídeo. ¡Hola pequeñota! ¡Ay tío, qué bonito, mira! Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con mi gachija. Y hoy voy a hacer preguntas y respuestas. He seleccionado algunas preguntas, no voy a contestar a todas, porque eran muchas y a lo mejor se me hacía el vídeo muy largo. A ver... ¡Ahhh! ¡Qué bonito, no es! ¡Qué pezión! ¿No sabéis que queríais o que... ¡Ahhh! Vale, ¡joder! ¡Ahhh! ¡Estos son muy salvajes! ¡Joder, está loca! ¡Ahhh! Ese era el contenido que subía antes. No sé si os acordáis de algún vídeo de eso, si los habéis llegado a ver. Y nada, los que estabais a lo mejor antes que no os acordáis o lo que sea, o los nuevos que venís... Me llamo Marta y vuelvo a Youtube como pues por el mismo motivo por el que empecé, que es porque me gusta crear vídeos y editarlos. Y también porque ahora mismo estoy un poco en el mundo de TikTok, que ahora mismo es la red social donde más seguidores tengo. Y hago transiciones, que os voy a poner algún ejemplo para que os podáis hacer una idea. Yo era el cantante y ella daba la nota. Me contaba min historias, pero yo nunca era el prota. Llamaba a la lluvia y yo que iba cuenta gotas. Y ya ya cambio por otro y yo no la cambio por otra. Una matata como Pimoni Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo cegos con la vibra que me alumbra. Heiras pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Vale, este tipo de transiciones, muchas veces recibo comentarios de cómo lo he hecho o cómo hago tal transición. Voy a subir a este canal ese tipo de contenido. Aparte de a lo mejor subir contenido de fotos, porque me gustan muchísimo, de cómo organizo mi feed de Instagram. Porque no sé si lo sabéis, pero mi feed de Instagram lo estoy organizando por temáticas colores. A ver, entonces voy a subir en mi canal variedad en contenido. Ahora mismo, como estoy de vacaciones y me estoy organizando, mi idea es subir todos los domingos. Al igual que también subo todos los domingos los vídeos de TikTok de transiciones. Bueno, quería hacer solo un vídeo de presentación, porque no sé si los que estabais a lo mejor antes en el canal os acordáis de mí o la gente que todavía no me había visto aquí, pues era solo presentarme y no empezar así con un vídeo de golpe y decir, ya está. Espero recibir el mismo apoyo que puedo recibir en otras redes sociales como en TikTok, que de verdad que se agradece muchísimo. Os dejo todas mis redes sociales y que nos vemos el próximo domingo. Joder, me está cambiando la iluminación con todas las nubes. Y estoy así, en plan como una bola de discoteca. No, 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 no. ¡Ay Dios mío! ¿Por qué digo eso? ¡Olé! Última vez... Acabé.